hola bueno en el vídeo anterior habíamos dejado el tejido en el bolsito en el casquito y les comenté que vamos a empezar con las disminuciones y comentarios al respecto a las disminuciones también como siempre siempre hay comentarios cómo empiezan a aparecer las disminuciones en el patrón en este caso dice bueno habíamos hecho las 18 vueltas la vuelta 19 empieza igual acá también las disminuciones las hago equidistantes o sea siempre más o menos iguales salvo los casos donde diga lo contrario que es para moldear pero nuestra cabeza que es más o menos redonda los los disminuciones son equidistantes o sea están todas a la misma distancia y parejitas acá dice lo más tradicional no sé si tradicional porque como es habitual en mis patrones y muchos otros es que la vuelta por la primera vuelta disminución fuese igual a la última vuelta de aumentos o sea que fuese por ejemplo 6 medio puntos una disminución repitan seis veces y quedarán 42 porque queda 6 más 1 son 7 7 por 6 42 y quedarán 42 ahora bien en esto para complicarles un poquito la existencia en vez de ser igual a la esta vuelta pero con disminuciones la voy a hacer cada 4 medio puntos porque al lado cada 4 medio puntos y repito ocho veces o sea acá lo que quiero que presten atención además de que acá tengo un typo que voy a tener que corregir porque puse el ese más de los pero bueno pero no importa porque quiero que lean esto porque muchas veces uno viene como muy excitado o acelerado con el patrón y no lo termina de leer y uno supone que sigue todo igual 6 veces 6 veces y no y no y no y no dan los puntos y es porque en realidad había cambiado en algún momento esto que para nosotros iba a ser siempre igual entonces tomen en consideración de prestar mucha atención a la hora de leer el patrón porque acá dice que repitan ocho veces o sea no y es 4 medio puntos en una expedición ocho veces por lo cual de 48 voy a pasar a 40 vamos a ver cómo son las disminuciones yo voy a mostrarles acá lo que es la disminución que se llama tradicional porque es la disminución que en prendas muchas veces se salta un punto en los comunicos no nos queremos saltar un punto porque no queremos que haya agujeros la disminución tradicional es la que aparecían los viejas revistas libros de crochet porque hago la tradicional de nuevo es una cuestión de gustos yo aprendí esta 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 tradicional y me gusta y me sirve y nada he intentado probé la que se llama invisible a mí particularmente con el punto en forma de x la invisible se nota y en mi caso me da la sensación de un punto mal hecho entonces es como que bueno prefiero que se vea y se note mucho o que se parezca un punto mal a mí me parece un punto mal hecho de nuevo es súper personal de hecho creo que cuando se teje en forma de vela la que es el que es invisible queda bastante bien entonces estas disminuciones se van a notar a mí particularmente se van a notar bueno les voy a mostrar de hecho ahora las van a ver bien son estas de acá eso es una disminución disminuciones y las vueltas de disminuciones se no también de nuevo pueden buscar vídeos está lleno de vídeos disminuciones invisibles acá van a vamos a ver la tradicional entonces estoy yo sé que estoy en mi último punto este es mi último aumento y después van a ver que pueden seguir sus líneas de punto y yo sé que llegué ahí porque yo no tenía la marca pero sé que estoy en el lugar correcto ahora voy a empezar mi línea de disminuciones acá decía en el patrón dice que tengo que hacer cuatro medio puntos o una disminución marco mi primer punto se dice 1 voy a hacer 2 4 tengo 4 puntos 1 2 3 4 y en el siguiente voy a hacer una disminución en el aumento entonces tenemos que un aumento en un punto salen dos y una disminución al revés de dos puntos voy a hacer uno entonces la disminución tradicional van a pasar por debajo de ambas hebras como hacen cualquier punto y van a agarrar tomar una hebra van a ir al siguiente de nuevo una lazada y le van a quedar tres en la aguja lanzan de nuevo y pasan por las tres y ajustan bien porque ajustan bien porque el problema de la tradicional además de que se note y ahí vamos porque elegís la tradicional de nuevo mañana gustos es que si la dejan muy suelta esto de acá es lo que hace que el punto quede más suelto o menos suelto o sea si ustedes tiran suponga yo tiro así y mi siguiente punto lo hago así me va a quedar un flor de agujero enorme horrible y no queremos eso entonces y eso tomando en cuenta para cualquier punto o sea esta atención la atención que ustedes dan acá es lo que va a dar ese agujero que queda en cada punto si ustedes ven yo no aprieto demasiado si yo tiro el tejido o sea si yo lo rellenara mucho se notaría el espacio yo lo dejo así por eso no relleno demasiado y me gusta y mantiene la forma igual de nuevo cada tejedor cada uno tiene sus trucos porque va practicando y va viendo qué cosa le sirve y eso está bueno que sepan que hay muchas formas y van buscando la que a cada uno le resulta más cómoda o llegan el resultado que quiere entonces tengo mi disminución entonces ajusto tiro bien y el siguiente punto también le doy bastante atención o sea lo hago apretadito entonces ahí como verán ya no me queda más el agujero enorme entonces tengo la disminución que se nota bien y el siguiente punto que es el 1 es 1 2 3 4 y hago mi disminución que es paso por debajo de ambas hebras tomo una lazada voy al siguiente punto tomo otra lazada ajusto hago tensión vuelvo a ajustar me queda la disminución ahí la ven que se ven esos tres así que claro está en diagonal o sea que si ustedes le dan mucho espacio va a quedar tirando para allá entonces ajusto bien y el siguiente punto vuelvo a ajustar y paso en que me costó un poquito más entonces no se notan los agujeros ven se nota la disminución pero no hay agujero no es el agujero temido agujero entre disminuciones de nuevo 1 2 3 4 disminución saco 1 voy al siguiente otro hago mi disminución ajusto y de nuevo 1 y ahí cuesta porque la apreté bastante si eso les tiene que si tienen que pasar tanto hacer esa fuerza en todos los puntos lo más probable que estén ajustando apretando mucho y tensionando mucho el tejido traten de que no ven eso pues también es tensión en las manos o sea hago todo así y si tejen todo el tiempo así se van a quedar todas contracturadas o contracturados y continuo eso 1 2 3 4 de nuevo como estas disminuciones son equidistantes o sea están todas a la misma altura y hago cuatro medio puntos una disminución cuatro medio puntos una disminución y lo repito ocho veces a lo largo del tejido 1 2 3 4 eso quiere decir que van a terminar con una disminución si no terminan con una disminución es porque hicieron una disminución en lugar incorrecto en el caso de este patrón obviamente entonces vuelvan a ir para atrás y a ver dónde se equivocaron para no seguir con el error el resto del del tejido porque lo que va a pasar es que después no le van a coincidir los puntos no porque capaz que ni se ve pues probable que ni lo vea pero no le van a coincidir y van a decir si hay algo que está mal bueno eso es lo que estaba mal toda la vuelta es exactamente igual 1 2 4 y una disminución llegue afuera al final y terminamos con este paso al siguiente que quiero mostrarles cómo se hace el hocico y ahí y hago 1 2 ya veo que está mal y sería un buen ejemplo de no haber contado bien los puntos no nos llegamos bien 4 llega 4 los últimos 2 disminución entonces estamos genial voy a tirar para que no se me pierda y ahí tengo la primera vuelta de disminuciones entonces ahí tengo la primera vuelta que son 4 medio puntos una disminución por lo cual son 55 por 8 veces son 40 o sea que mi total de puntos al final son 40 y empieza a hacer esto entonces empieza a meter para adentro eso es lo que queremos para formar la cabecita yo voy a hacer una vuelta más que no la van a ver como la hago y después les voy a mostrar cómo bordo el hocico como lo coso y cómo ponemos toda la carita y antes de seguir tejiendo las manos muchas gracias por haber visto y escuchado y nos vemos en el próximo vídeo